Buenos días, yo soy Estela López, fisioterapeuta de aquí de Calavera y dentro de la fisioterapia yo estoy especializada en un método de reeducación postural que se llama método Messieres y además de este tipo de trabajo también estoy especializada en fisioterapia en pelvipelineología, es un campo de la fisioterapia que va destinado a tratar las patologías del suelo pélvico. Dentro de todo este campo hacemos un abordaje muy directo sobre la embarazada y es de lo que vamos a intentar hablar. Bueno Estela, muchas gracias por la entrevista, cuéntanos un poco en qué consiste la fisioterapia para embarazadas. Bueno, desarrollamos esta fisioterapia en unas clases de grupo, intentamos que no sean muy numerosas las chicas que vengan para intentar controlar sus movimientos y es un tipo de trabajo corporal que hacemos para mantener la forma física del embarazado durante todo el tiempo que dura el embarazo porque consideramos que se producen una serie de cambios a nivel postural que influyen en el estado de su musculatura, influyen en el estado de su esqueleto, digamos, y eso puede desencadenar patologías. Patologías como dolores de espalda, dolores diáticos, dolores o sensación de hormigueos y radiados hacia los miembros o una serie de cosas que son muy propias de la embarazada y que haciendo esta gimnasia vamos a tenerlas más controladas para que no aparezcan o que si han aparecido, intentar reducirlas en la medida de lo posible. ¿Puedes contarnos qué tipo de ejercicios se realizan? Sí, hacemos ejercicios muy variados. En las clases intentamos que cada día aprendan cosas diferentes para que luego lo puedan incluso también desarrollar en casa. Por un lado, hacemos trabajo respiratorio, intentando liberar su respiración. Hacemos también estiramientos para mantener la flexibilidad del cuerpo. Hacemos también un trabajo de educación en cuanto a que conozcan la anatomía de su cuerpo, aquella anatomía que va a intervenir más en el proceso del parto, que conozcan su pelvis, que conozcan los movimientos que pueden provocar en ella. Hacemos un trabajo muy específico también del abdomen. Trabajamos la musculatura abdominal de manera no lesiva, intentando que pueda acompañar el crecimiento de la barriga durante todo el embarazo y, por otro lado, que en el momento del posparto la recuperación sea mejor. Y de la misma manera hacemos con el suelo pélvico. El suelo pélvico durante todo el embarazo puede desarrollar patologías como incontinencias urinarias, por ejemplo, o algunos otros pequeños matices que la embarazada te cuenta y que también le puedes dar algún consejo. Y hacemos un poco todo ese trabajo global durante todo ese tiempo. Beneficios que puede encontrar la embarazada es sentirse ágil, flexible y con movilidad casi absoluta durante todo el embarazo. O al menos intentar retrasar todo lo que podamos ese momento en el que ya la embarazada le cuesta más moverse, le cuesta hacer cambios de postura, intentar evitar que aparezcan dolores a lo largo de todo el embarazo. Y sobre todo ella lo que va a notar es un beneficio corporal de mejoría y también un beneficio psicológico porque son unas clases donde comparte experiencias con otras chicas que están en la misma situación que ella y aprenden unas de otras del tipo de sensaciones que tiene unas y son similares y no. Entonces a un nivel psicológico se implican en el parto de otra manera, de una manera más activa, de una manera más positiva. ¿Hay alguna contraindicación para realizar esta gimnasia? Contraindicación, siempre contamos con la supervisión médica. Si alguna chica tiene algún tipo de problema, algún sangrado, algún embarazo que debe estar bajo vigilancia, por riesgo, por algún tipo de riesgo, mejor no hacer este tipo de gimnasia. ¿A partir de qué momento se recomienda empezar con las clases? A partir de la semana 15 es cuando recomiendo empezar las clases. Antes es mejor dejar que la implantación se lleve a cabo sin riesgo ninguno. Y desde la semana 15 todavía tenemos muchísimas semanas por delante para poder cuidar nuestro cuerpo. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta el final del embarazo, hasta que se desencadena el parto. Lo que hacemos es, a partir de la semana 30, conjugamos estas clases de gimnasia con unas clases más específicas de preparación al parto, donde damos más información de cómo preparar nuestro cuerpo para ese día del parto. ¿Qué ejercicios podemos hacer con nuestro cuerpo para poder favorecer la dilatación? ¿Qué podemos hacer para hacer unos pujos más productivos? ¿Cómo prepararnos para que nuestro cuerpo flexibilice lo suficiente para que el bebé pueda salir sin problemas? Entonces, hasta el último día. Hasta que ya, ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!